El actor Horacio Pancheri ya estaba incluido en el elenco de médicos, el nuevo proyecto de José Alberto Castro, pero a última hora el argentino dijo que no al proyecto. Según informó la periodista Marta Figueroa en su programa Con Permiso, Pancheri no estaba conforme con lo que le iban a pagar, exigió más, pero como su petición no fue aceptada prefirió dejar el personaje. La conductora reveló según información de fuentes cercanas a la producción, se nos están yendo los doctores, nos estamos quedando sin personal médico, estaba todo listo, les habíamos dicho que Horacio Pancheri iba a estar ahí y que se iba a reencontrar con Gretel Valdés y dijimos que irá a pasar, pero lamentablemente Pancheri no va a estar, porque cuando ya estaba todo listo a la mera hora dijo que quería cobrar más y por eso abandonó el proyecto.